Oye, y luego, Epigmenio Ibarra, ¡qué sorpresa! Epigmenio también. Vendió Argos. Me quitaron algo. ¿Vendió Argos? Ya vendió Argos Televisión. Hoy, el portal El Financiero se avienta una primicia diciendo que se lo vendió a Televisa. Uy, ya lo perdí. ¿Tú sabes lo que es esto? O sea, a ver, vamos a contextualizar esto porque esto me está haciendo estallar la cabeza. Epigmenio Ibarra, hombre que durante años en telenovelas que hizo criticó a Televisa a más no poder diciendo que eran la imagen del poder y corrupción de este país relacionados con las altas esferas de la política mexicana. Vendió su compañía a Televisa. O sea, le vale que Televisa vaya a hacer telenovelas con el gobierno autocensuradas, todo. Fue y se lo vendió al enemigo. Cuando ellos pasaron a hacer novelas en TV Azteca, que bueno, es nada personal, mirada de mujer. Uy, novelón. La vida en el espejo mientras haya vida. Muchas novelas. Lo que decían, la bandera era acá hay libertad, acá tenemos telenovelas extraordinarias y diferentes. Y ahora resulta que primero empiezan a coproducir con ellos. Empezaron a coproducir. Y ahí decías tú, a caray, algo se está moviendo ahí. Y ahora se la vendieron. Argos se ha vendido a Televisa. ¿Y va a cambiar el nombre? ¿Va a ser Televisa a Argos o cómo va a estar? Pues no sé. Pues se las compraron. Porque Argos es un nombre poderoso. Ahora, pero Argos se hace para Telemundo. Pues ya no. Y luego, por ejemplo. Ahora va a ser para VIX. Esta madre en alquiler es de Argos. Este. Con Netflix. No entiendo. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo, Jesús. Explícame. Pues yo lo voy a entender cuando vea las nuevas producciones de Argos. Y si tienen el mismo, el mismo, pues la misma factura. Pues a mí la última década de Argos. ¿Quién así que puso cláusulas? No. O sea, la última. Yo desde las Aparicio Infames, que fue lo último que hicieron con Imagen, Televisión, Cadena 3. Te perdieron. Después de eso, todo lo que han hecho para plataformas Oscuro, Deseo, la de Pablo Lyle, este, Dónde Hubo Fuego. Ya nada más por hacerlas, por hacer dinero. Ya se volvieron súper comerciales. Perdieron la brújula. Se estancaron. ¿No? Ya no tienen un sello. Ya. O sea, nomás porque hoy lees ahí que dice Argos Televisión. Pero en realidad, dejó de tener ese sello que los hizo famosos. ¿No? No sé, Rick. Bueno.